Hay que ver que los cubanos bailan, mueven la cintura que es un vacilón. Se bailan boleros, rumba, cualquier música extranjera, y en el casino mi hermano son un dolor. Y a que le abojan la chico de la mañana, quieren seguir guarachando y que salga el sol. Porque es que el cubano ha sido bien feroz por tradición, y donde quiera que suena una lata que alma el rumbo. Hay que ver como bailan con costura, hay que ver una mulata cuando mueve la cintura. Te lo digo, no se quede duda, que como la del cubano, que le he visto sabrosura. En mi Cuba baila, que es una locura, que vuelven pa' que se mueven pa' allá, con tremenda sabrosura. Hay que ver en una fiesta, cuando empiezan a tocar, y la gente a guarachar, que no pueden parar hasta que amanezcan. En mi Cuba baila, que es una locura, que vuelven pa' que se mueven pa' allá, con tremenda sabrosura. Lo digo de corazón, lo digo de corazón, que en ningún rincón del mundo se baila, con el sabor que se baila en Cuba. Le pongo el puño, en mi Cuba baila, que es una locura, que se mueven pa' que se mueven pa' allá, con tremenda sabrosura. Y todo el mundo te dice, que es una locura, que se mueven pa' que se mueven pa' allá, con tremenda sabrosura. Y todo el mundo te dice, que es una locura, que se mueven pa' allá, con tremenda sabrosura. Y todo el mundo te dice, que es una locura, que es una locura, que es una locura, que se mueven pa' allá, con tremenda sabrosura. Y todo el mundo te dice, que es una locura, que se mueven pa' allá, con tremenda sabrosura. Mi carísimo yo, lo digo de corazón, como Larajón, como este rico, no hay quien baile, lo baila cualquiera. Y lo digo así, sencillamente, cambié la onda porque me dio la gana Pero digo, como el Aragón, para ustedes, los orientales De que le da, le da, le da, le da, se mueve pa' aquí, se mueve pa' allá De que le da, le da, le da, se mueve pa' aquí, se mueve pa' allá De que le da, le da, le da, se mueve pa' aquí, se mueve pa' allá De que le da, le da, le da, le da, le da Le da, le da, le da, le da ¡Gracias! 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 ¡Sus!